Buena gente, bienvenidos a una remasterización que vamos a hacer de The Smoke Room. Es una de las Visual Novel que le tengo un aprecio y no sé, como algo raro en el interior. Solo que ha pasado como casi dos años realmente desde que tocamos esta Visual Novel. Y no sé, me pasa con los juegos, me pasa con todo, cuando siento que ya ha pasado mucho tiempo sin nada. Me siento muy perdido si lo inicio desde donde íbamos. Entonces pregunté en Discord que querían, que si la hacíamos desde el inicio o desde donde íbamos. Y hasta el momento va ganando desde el inicio y yo estoy totalmente de acuerdo, pienso que es lo mejor. Para esta ocasión no estoy usando la traducción de FurFans, sino que estoy usando la traducción de un grupo de Telegram. Que se llama Visual Novel Furry Español. Pero no tengo el permiso de ellos, normalmente siempre suelo pedir permisos, pero no sé cómo contactar con ellos, la verdad. Así que si en algún momento les llega a molestar, puedo dejar de subir esta versión, pues, de la traducción de ellos. Pero sí, hasta el español. Así que nada, muchas gracias, aunque no me han dado permiso, pero gracias igual por tomarse en el tiempo de traducirla. Espero no les moleste que use la traducción de ustedes. Entonces, y ya, vamos a empezar entonces de una vez. La verdad estoy un poquito emocionado, sinceramente. Entonces vamos a empezar con, entre las que menos me gusta y las que más me gusta. Yo siempre lo he dicho cuando yo, sin conocer The Smoke Room, mi lista era Nick, Freen, Freen, Kreen, Murdoch y William. Ahora, o sea, habiendo jugado ahora sí de Smoke Room y todo eso, mi lista cambió totalmente. Nick sigue siendo el último. Lo siento, sé que es uno de los más populares, pero a mí no me llama mucho la atención esa ruta, pero bueno. Nick, William, o sea, William pasó del top 1 a top 3. A top 3, a 3, Kreen, 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 ¿era Kreen, no? Bueno, y Murdoch, Murdoch de primeras. Igual la 1 y la 2, la de Murdoch y Kreef, Kreef. Ambas me gustan, ambas me gustan mucho. Por lo tanto, vamos a empezar primero con Nick. Con Nick. Al estar en español, esperemos que... Cansado. Estoy cansado de sobrevivir todos los días. Aunque bueno, también podríamos dejarlo justo cuando empieza la ruta. No sé. Bueno, ya empecemos desde el inicio y listo. Estoy cansado de esconderme en la parte trasera de este prostíbulo. Estoy cansado de los otros edificios rotos y esmoronados que me rodean. Estoy cansado del trabajo que hago. Estoy cansado de este pueblo. Solo estoy cansado. No importa lo que haga, no importa cuánto intente cambiar las cosas. Siento como si me estuviera... Ah, por cierto. Por si no lo han notado, estoy en mi vieja casa. Estoy pasando Semana Santa con mis padres. Y tengo una vieja silla que es re china, ¿se acuerdan? A ver, espere. ¿Está escuchando? Bueno. Solo que dije que pues aprovechando que estoy acá, vamos a reactivar el canal estando acá. Si hay un fallo con sonido, si escuchan la música del juego muy bajo o algo, díganme en los comentarios. No hay ningún problema. De esa manera pues puedo ir configurando. No importa lo que haga, no importa cuánto intente cambiar las cosas, siento como si me estuviera moviendo en círculos aquí. Un círculo sin fin. Eso es lo que es este pueblo de mierda. Pero saldrá esta noche. Miro fijamente el sol poniente y me pregunto qué me impulsó a establecerme en este desierto. Incluso sin mi camiseta. Estoy empapado en sudor debajo de mi pelaje y puedo sentirlo goteando entre mis homopratos. Gracias a Dios es domingo. De lo contrario tendría que esperar que a mi primer cliente le gusten este tipo de cosas. De hecho, he tenido algunos. Me quedo allí un rato más y finalmente decido que el sol se ha puesto lo suficiente como para empezar a prepararme. Salgo del balcón al pasillo y luego a mi habitación. Me muevo silenciosamente. Por alguna razón, la idea de lo que estoy a punto de hacer me hace sentir que debo mantenerlo todo en secreto. Seguro que no pueden simplemente mantenerme aquí, pero sé que no quieren que me vayan. Me pongo la ropa, me abrocho mi camisa y me pongo los tirantes sobre los hombros. Eso pienso que es uno de los problemas iniciales de Samuel. No sé por qué no lo dijo, o sea, nadie lo estaba reteniendo o algo. Así hubiera sido, bueno, en fin. Luego, me quedo en silencio junto a la puerta, escuchando. Está mayormente tranquilo. Puedo escuchar a la chica riéndose y hablando a cierta distancia, probablemente en el salón vacío. Bien. En silencio, me dirijo a la esquina de mi habitación, justo detrás de la cama. Arrodillándome, paso mi garra entre las tablas del piso, sabiendo exactamente cuál quiero porque he memorizado el patrón de la beta de la madera. Lo levanto mientras hago una mueca ante el chirredo y gemido que hace. Un sonido fuerte y chillón desde abajo me hace saltar y congelarme, escuchando. Pero me doy cuenta de que es solo una de las chicas riéndose, probablemente borracha. Conteniendo la respiración, meto mi pata libre en el pequeño espacio que he hecho entre las tablas del suelo y palpo alrededor. Está como... Sigo conteniendo la respiración hasta que siento las tres piezas planas de metal frío apiladas una encima de la otra. Usando mis garras nuevamente, las recojo, con cuidado de no dejarlas caer porque ya lo hice y el sonido que harían haría que todos corrieran. Lentamente, bajo la tabla del piso nuevamente, sintiéndome un poco menos tenso, ya que creo que están lo suficientemente borrachos ahí abajo como para que ni siquiera recuerden que estoy aquí arriba. Me arrodillo en el suelo, mirando el águila dorada y las dos águilas dobles que descansan en la palma de mi mano. Una moneda de águila fue una moneda de oro emitida por Estados Unidos entre 1795 y 1937. 33, con un valor de 10 dólares, obviamente ese valor de 10 dólares no son los mismos 10 dólares de ahora. Águila y águila doble. 20 dólares. Y se esperaba que su precio de venta oscilase. Eran 10 dólares, 20 y ¿cuántas? ¿Cuántas? Un águila dorada, 10, dos águilas dobles. Tenía el pobre chico 50 dólares, pero 50 dólares. Ahora vamos a preguntar, ¿cuánto era 50 dólares en eso en qué era? Como en 1920, ¿cierto? El valor de los... Ok. El valor de 50 dólares en 1920 es el equivalente a un precio de compra actualmente de 775 dólares. Ay, pobre Samuel, Samuel me da mucho pesar, o sea... Ey, no tenía poca cosa, ¿eh? Es extraño pensar que estas tres monedas representan todo por lo que he estado trabajando durante los últimos dos años. 50 dólares. Y si Jack realmente sabe lo que está haciendo, será suficiente para sacarme de aquí. En realidad era más que suficiente para irse. Es que pobre... El Samuel era tontito. Es una de las cosas, o sea, Samuel me agrada como protagonista, ¿sí? No me agrada mucho en Echo. ¿Sí? Porque trata muy mal a Chase, que tiene toda la razón de tratarlo mal, pero no se acuerda ese Samuel, de que este Samuel, el Samuel de este, era inocente, era tonto, se dejó engañar y todo. Entonces, juzga con el conocimiento del pasado al pobre Chase del presente. Igual, el Chase me cae mal. 50 dólares. Y si Jack realmente sabe lo que está haciendo, será suficiente para sacarme de aquí. La puerta se abre, igual pedido y un salto en el aire, aunque estoy a rodillas. ¡Jesús! Me las arreglo para cerrar mi pata a tiempo para que las monedas no ruedan por el suelo, apretándolas contra mi pecho mientras me congelo en el acto. No, Cintia. ¡Tami! Ya basta de esconderte aquí arriba. ¡Baja! ¿Qué estás haciendo? Todavía no he mirado atrás, sosteniendo ambas patas contra mi pecho mientras trato de controlar mi respiración. Oh, estoy rezando. Aunque no le estoy poniendo la voz. Miro hacia atrás y veo a Cintia mirándome como si no me creyera en absoluto. ¿Rezas? Por supuesto que rezo. Bueno, me refiero al tipo de oración de arrodillarse y juntar las patas al cielo. Suspiro. Tratando de sonar... Suspiro. Tratando de sonar molesta, aunque solo tengo miedo de que ella vea lo que estoy haciendo. Pongo un pie en el suelo debajo de mí y cuando me levanto y me giro para mirar a la zorra, deslizo las monedas lo más suavemente que puedo en mi bolsillo derecha. Cintia frunce el ceño cuando me giro para mirarla. ¿Estás bien, Sam? Te ves un poco conmocionado. Gracias a Dios, la niña de alguna manera no se dio cuenta. Y final... Bueno, no niña, la chica. Finalmente siento que mi corazón comienza a calmarse un poco. Me cruzo de brazos mirándola. Bueno, eso es porque entraste aquí sin siquiera llamar. Lo siento, pero se me olvida. Las otras chicas y yo realmente no lo hacemos. Creo que la verdadera razón por la que está un poco... Enlatada por beber en el salón. Creo que la verdadera razón principal es porque está un poco bebida, ya que ha estado tomando en el salón con los demás. Lo recordaré la próxima vez. De todos modos, baja. Nos lo estamos pasando muy bien. Suspiro y sacudo la cabeza. Esta noche no. Cintia suspiró. Oh, deja de estar tan deprimido todo el tiempo. Además, estamos hablando de ti. Eso me anima a los oídos. ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Hay una comadreja en la ciudad. Es de Batavia. Ah, ok. Y aparentemente ha concertado una cita aquí. El zorro salta... La zorra salta emocionado de arriba abajo con las patas hacia el hocico. ¿Y qué? O Sam, como dije, de Batavia. Y concertó la cita contigo. Me erizo. ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo no miré la lista. Yo nunca lo haría. Pero Gabriel sí. La zorra vuelve a sonreír y me llevo las patas a la cara suspirando con frustración. ¿Sabes en cuántos problemas podrías meterte por eso? Me perderías... Me perderías todo mi negocio si se supiera que ustedes están despidiendo a mis criantes. Ya no importa. Una vez más, no fui yo quien lo hizo. Era cuestión de que una sola... Solo fue una cosa... Solo fue una... Lo traduzco mejor. Una vez más, no fui yo quien lo hizo. Además, solo fue una miradita a ver quién se queda con la comadreja. No esperábamos que fueras tú. No, eso no lo hace bien. No, no es así. Ahora baja las escaleras. Suspiro. No voy a salir... No, voy a salir a pasar la noche. Esta habitación está demasiado cargada. Creo que el aire de la tarde me haría bien. Cintia me lanzó una mirada, una vez que... He visto más de lo que puedo contar. Bien, pero deberías intentar mostrar tu cara más a menudo. Ese es el primer paso para construir tu criantela. Ella me dice eso como si no lo hubiese escuchado mil veces antes. Pero nuevamente, ahora realmente no importa. Sabes que los míos son diferentes. Ellos me buscan a mí. Me doy cuenta de lo... De que estoy cansando a la zorra y de su estado de zumbido. Y se da por vencida más rápido de lo habitual. Bueno, voy a bajar las escaleras. Siempre eres bienvenido a unirte a nosotras. Lo creas o no, a la mayoría de nosotros nos agradas. Sí, sí. Cuando está a punto de doblar la esquina, de repente recuerdo que esta podría ser la última vez que la veo. Y gracias. Lo dejo escapar torpemente. No estoy acostumbrado a decirlo. Y Cynthia no está acostumbrada a escucharla. A escucharla. Según como se incrina hacia atrás en el marco de la puerta como que... ¿Ah? Con una expresión confusa en su rostro. Si no te preocupes por eso, ¿estás bien, Sam? Me maldigo por parecer tan sospechoso, pero mantengo la cara seria y me encojo de hombros. Como dije, hace mucho calor aquí. Me hace... Me hace sentir como si me estuviera volviendo loco. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Claro, Sam. Mantente a salvo en esas calles. Lo haré. Cynthia desaparece detrás del marco de la puerta y me doy cuenta de que me entristece... La entristece verla partir. Ella es una de las pocas personas que extrañaré aquí. Aparte de algunos de mis clientes. Meto las pocas prendas de ropa y pertenencias que tengo en una vieja mochila que encontré al costado de la carretera hace unos meses. Echo. Ah, perdón. Hecho. Hecho un último vistazo a mi habitación y me alegro por una vez de no tener mucho... De no tener mucho. Hará que lo que estoy a punto de hacer sea muchísimo más fácil. Dicho esto, bajo con cuidoras escaleras, escuchando a mis compañeros de trabajo charlando mientras dobro la esquina y tomo la salida trasera a través de la cocina vacía. En ese momento de la noche en la que las multitudes típicas del día cambian por las multitudes típicas de la noche, los hombres hablan y gritan en pequeños grupos apiñados frente a los salones que no se preocupan por la ley dominical. Las prostitutas se paran en los callejones y puertas, esperando que alguno de los hombres borrachos que deambulan por las calles se den cuenta de ella. Lo más bajo de lo bajo, e incluso si logro encontrar un lugar en el burdel más reputado de la ciudad, todavía me siento como una de ellas. Camino rápido por las calles, con la cabeza gacha y las patas en los bolsillos, como siempre camino. Por lo general, mantiene alejada la atención, incluso con mi pelaje blanco que llama la atención. Miro hacia arriba un par de veces, tratando de asegurarme de que voy en la dirección correcta. No estoy acostumbrado a esta parte de la ciudad. Jack quería que me encontrara con él cerca de la mina, ya que aparentemente necesita que lo ayude con algo antes de tomar el tren de medianoche. Siento una pequeña emoción en mi pecho ante la idea de que al amanecer, Echo estará muy detrás de mí. En mi camino hacia la vida en la costa oeste, donde pueda empezar de nuevo de la manera correcta. De hecho, tengo que evitar saltarme, emocionado por primera vez desde que comencé a planificar todo esto. Todavía me siento culpable por dejar a todos atrás. A la señora Dora, por darme un lugar donde quedarme y trabajar. A William y Nick, por simplemente escucharme. William y Nick. A Cynthia por ser una amiga. Pero todo el mundo tiene la oportunidad de salir de esta ciudad de algún día, y esta es mi oportunidad. Creo que leí mal eso. Si pierdes esa oportunidad, entonces la pierdes. Y entonces estarás estancado. Al menos eso es lo que me han dicho sobre este lugar. Cierto o no, no voy a extrañar el mío. Los edificios se vuelven menos a medida que me acerco a la mina, y el camino de tierra se vuelve más difícil de distinguir entre la naturaleza cubierta de Artemis. Sin embargo, me siento mejor al estar lejos de toda la luz y de la gente. Me hace sentir protegido de alguna manera, me hace. Pero una pequeña luz delante de mí, hice de inmediato que es Jack con su linterna, justo donde dijo que estaría. El alivio me inunda, habiendo tenido sospechas de que de alguna manera me había engañado hasta este momento. Solo conocí a este hombre desde hacía una semana. Desde una semana. Es que es estúpido. Sam es bobo. Lo más raro de todo, esperen. Es que este Sam, más el Sam que vamos viendo después, es muy diferente. Ah, perdón. Solo conocí a este hombre desde hace una semana, y se me acercó con la idea de juntar nuestras fortunas y escapar hacia la costa. Así que, velo ahora con su lámpara de gas en alto y una sonrisa en su rostro, realmente va a suceder. Su expresión es contagiosa, así que él le devuelvo la sonrisa tímidamente y levantó una pata. Jacobo, ¿no era Jacob? Bueno, Jack. Hola, Sam. ¿Cómo estás en esta buena noche? Mejor, ahora que estoy fuera de ese pozo. El hombre mayor me da una fuerte palmada en la espalda, y aunque es mucho más pequeño y menos musculoso que yo, casi me hace tropezar. Y nunca más tendrás que volver. ¿Cómo se siente eso? Respiro profundamente. Bien. Creo, bien, creo. Realmente, no lo sé todavía. Eso es normal. Yo mismo lo he hecho algunas veces. Ojalá esta sea la última vez que consiga un compañero. La pata de mi espalda se mueve para envolver mi costado, atrayéndome para darme un abrazo lateral. Siento que mi ánimo se levanta un poco. Si este hombre es siempre así de amigable, entonces tal vez nuestra pequeña asociación funcione después de todo. Aunque había sido cliente mío solo dos veces durante la semana pasada, me había hablado de cosas más personales que cualquiera de mis clientes, incluido William. Era comprensivo, ingenioso y, además, bueno en lo que haríamos antes de hablar. Incluso me enseñó algunos trucos que me ayudarían a que mis otros clientes siguieran regresando. Bueno, entonces, ¿tienes todas tus cosas? Sí. Me giro para mostrarle la mochila golpeada en mi espalda. Ah, no llevas mucho, ¿verdad? No te preocupes, pronto construiremos una vida para ti. ¿Y el dinero? Hago una pausa, casi entrando en pánico porque olvidé por un segundo dónde puse las monedas. Luego meto una pata en mi bolsillo y la saco. Ya que levanta la lámpara y examina el águila y dos águilas dobles que descansan de mi pata. El silba. Ha pasado un tiempo desde que vi un doble, nada menos que dos. Buen trabajo, muchacho. Me vuelve a bofetear y tengo que cerrar los dedos rápidamente para evitar que se me caigan. Los empujo nuevamente dentro de mi bolsillo. Empujando mis dedos solo para asegurarme de que no haya ningún agujero ahí que no sepa. Al mismo tiempo, miro al cielo, adivinando que probablemente serán las nueve de la noche. Eso nos dará unas horas antes de que llegue el tren, aunque quiero estar allí lo antes posible para que no nos lo perdamos. A pesar del alivio que acababa de sentir, la idea de subirme a un tren pronto me hace volver a poner... Me hace volver a ponerme nervioso. La última vez que lo hice casi me resbaló a las ruedas. Me acordé de Chase. Entonces, ¿con qué necesitas ayuda? Bueno, ya coloca su pata libre en su cadera y me sonríe de nuevo. Di un gran golpe en la mina. Arrugó la frente. ¿Qué? Samuel, encontré oro en la mina. Miro al otro hombre confundido. ¿Cómo? Hasta donde yo sé, necesitas cosas, maquinaria o algo así para sacar el oro. ¿Cómo pudo ya tenerlo todo para él solo? Se acerca. Mira, eso es lo que quería hablarte. No lo desenterré. Alguien dejó algo de oro en algunas bolsas que ya habían extraído. Sigo mirando sin apenas creer lo que estoy escuchando. Lo sé, parece que lleva mucho tiempo ahí. Están en una parte de la mina que ya nadie va. Creo que simplemente se olvidaron de ellos en el pasado. Ya comienza a caminar por el sendero, hacia la mina. Y yo me quedo mirándolo durante unos segundos antes de comenzar a seguirlo rápidamente. Tratando de encontrar palabras que decir. Pero, pero, ¿cómo podría alguien olvidar algo así? Veo los huesudos hombros del anciano alzarse hacia arriba y hacia abajo. En un encogimiento de hombros. ¿Quién diablos lo sabe? Pero escucha, hay una bolsa con esas cosas. Creo que lo suficiente para, bueno, vivir ricos por el resto de nuestras vidas. Realmente rico. La primera regla. Si hay un negocio tan bueno, nadie te lo va a compartir. Si alguien te dice, oh, tengo un buen negocio y ta ta ta, pero necesito tu ayuda o quiero compartirlo. Pero aún sospecha. Vivir ricos por el resto de nuestras vidas realmente ricos. Estoy en silencio, atónito. No puedo creer lo que acabo de escuchar. ¿Cómo podría alguien...? Jack acaba de decirme que encontró algo que podría cambiar mi vida por completo. No solo mudarme a la costa, sino mudarme allí y vivir rico, como rico. Es algo que ni siquiera había considerado. Me quedo en silencio hasta que Jack gira a la izquierda, fuera del camino y entre la maleza, a pesar de que la entrada de la mina está a unos cien pies delante de nosotros. Me quedo allí, en el camino durante unos segundos, mirando de un lado a otro entre él y la mina. Jack. Vamos muchacho, no tenemos mucho tiempo. Dudo. Luego me veo obligado a avanzar, maldiciendo mientras empiezo a pisar las piedras afiladas escondidas debajo del artemiso. ¿A dónde vas? ¿Ya ves? Jack comienza a subir por la ladera una gran colina a la que también está unida a la entrada de la mina. El terreno inclinado aumenta la traición de caminar a ciegas a través del desierto. Todavía hay mineros en el tramo principal de la mina, a pesar de que es domingo. Por eso lo dejé hasta ahora. Vamos a agarrarlo y salir de la ciudad antes de que alguien pueda ponerle sus sucias garras encima. Oh. Tengo que liberar mi cola porque queda atrapada entre las ramitas de un arbusto. Lo que me hace ser una mueca. ¿Está lejos? Está justo aquí. Jack se gira para enfrentar un ligero afloramiento de rocas en la ladera de la colina, casi oculto por la maleza que crece a su alrededor. Deja la lámpara en la base de las rocas y luego comienza a saltar para intentar escalar una de ellas. Aquí. Me levanto fácilmente por el costo de rocas y Jack se ríe mientras levanta la lámpara hacia mí. Ah, me estoy haciendo demasiado viejo para hacer cualquier cosa en estos días. Ahora sé que eso no es cierto. Dejé la linterna a mi lado antes de agacharme para levantar a Jack por su pato. Me da otra palmadita en la espalda antes de agarrar a la linterna y darse la vuelta. Detrás de las rocas hay un pequeño descenso que conduce a lo que parece una pequeña fisura en la ladera de la colina. ¿Qué es eso? Jack sonríe a la luz de la linterna. Pequeña entrada trasera secreta. ¿Cómo diablos lo encontraste? Jack solo había estado trabajando en las minas durante unas pocas semanas y sin embargo ¿había sido capaz de resolver todo esto? Pocos de los demás lo saben, solo tuve que hablar con ellos. Jack deja la linterna en el borde de la roca antes de deslizarse hacia el pequeño espacio, darse la vuelta y levanta la mano nuevamente para que yo se la baje. Me deslizo detrás de él e inmediatamente siento una ráfaga de aire fresco y mohojos mojoso, mohoso, que sale en el interior de la abertura. Se siente muy bien comparado con el calor de afuera. Sin embargo, cuando... Espera, ¿se está grabando todo? Sí. Uf. Ya. Sin embargo, cuando miro hacia el pequeño túnel que tenemos delante, empiezo a sentirme un poco más inseguro de lo que está sucediendo aquí. Sin embargo, Jack sigue adelante, confiado como siempre. Entonces lo sigo. Cuida tu cabeza, Sam. Eres lo suficientemente grande como para recibir un golpe de ahí arriba. Hago lo que me dice, mirando hacia arriba y agachándome bajo los huecos en el techo que caen de vez en cuando. Llegamos a un ramal de nuestro túnel y Jack inmediatamente gira a la izquierda. Luego vamos a la izquierda y luego a la derecha, izquierda, izquierda, derecha. Luego... Oye, ¿sabes dónde estamos? Podríamos perdernos. Sé exactamente dónde estamos. No te preocupes al... No preocupes a tu linda cabecita de gatito por eso. Todavía tienes el sonido alegre en su voz, pero me irrita un poco considerando el tipo de situación en el que nos encontramos. Aún así, no dudo en ninguna de las ramas del túnel, así que debo asumir que sabe lo que está haciendo. Al fin y al cabo, trabajo aquí. Los sonores son mucho más estrechos de lo que siempre imaginé y me pregunto si es así como es esta parte específica de la mina. ¿Cómo es esta parte específica de la mina? Nick definitivamente no podría leer alguno de estos pasajes. O pasar, será. Jack se detiene abruptamente y casi chocó contra él. Está parado frente a una pequeña abertura en la pared, incluso más pequeña que por la que entramos. Sin aliento, le acerca la linterna casi como si fuera sagrada o algo así. Aquí está Sam, aquí está. Su emoción también me está motivando un poco, pero miro la oscura abertura con el ceño fruncido. No creo que pueda pasar allí. Tiene el mismo tamaño en todo momento, lo lograrás, pero tendrás que girar esos grandes hombros hacia el lado. Levanta la mano y acaricia mi pecho. Apreciativamente antes de caminar por la abertura, capaz de hacerlo sin girarse hacia un lado. Me deslizo a través de la abertura, con cuidado de no rasparme con ninguno de los puntos que sobresalen de las paredes. Este túnel es mucho más corto, gracias a Dios, pero el aire se vuelve espeso, mucho más mohoso. Y ahora le creo completamente a Jack que se trata de una parte abandonada de la mina, probablemente de cuando la pusieron en marcha por primera vez. La luz de la lámpara de gas desaparece por un momento cuando me doy cuenta de que Jack ha logrado pasar al otro lado. Y ahí es cuando me abro paso. Finalmente capaz de respirar tranquilo en el espacio más amplio al que llegamos. todo esa parte. Tanta historia tiene este pedazo. Creo que aquí pasa, esta pequeña cuevita aparece en los tres visual novels, ¿no? En la de... En Echo, que es cuando llevan a... El oso lleva a Chase, en The Smartroom, ahora, y en Arches también, ¿no? Sí, 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 que aquí es donde pasa el desarrollo final. Sin embargo, mirando a mi alrededor, es solo un pequeño hueco, más pequeño que el tamaño de mi habitación. Sin embargo, hay pocas cosas ahí, una pala y un pico contra la pared, lo que parece una taza de hojalata en la esquina y finalmente unas cuantas bolsas en el otro extremo del hueco, que parecen llenas y torcidas. Noto que Jack respira con dificultad y considerando que en realidad no nos estamos esforzando en absoluto, solo puedo imaginar que es por la emoción. Ahí. Jack señala las bolsas y puedo ver que incluso su pata tiembra. Trabajo fuerte y empiezo a moverme hacia las bolsas. ¿En serio? ¿Están todas llenas? Son del tamaño de mi cabeza y parece imposible que todo eso sea oro. Sí, míralas. Dejo escapar una pequeña risita que simplemente sale de mí, porque todavía no puedo creer nada de esto. Al menos no hasta que lo vea. Entonces me agacho frente a una de las bolsas, agarrando la abertura inclinada que levanto y abro para mirar dentro. Rocas. Lo miro entrecerrando los ojos, preguntándome si tal vez el oro esté atrapado dentro de ellas o algo así. Eso explicaría la ridícula cantidad, pero no veo nada brillando. Voy a pedir a Jack que acerque la linterna. Oye pues, se produce un choque en mi cabeza. Sacude todo mi cuerpo, todo mi mundo, todo se detiene y no puedo pensar. En realidad soy consciente de una cosa, y es que mis dientes chocan como si alguien me acabara de dar un puñetazo en la barbilla. Pero no viene de frente a mi cabeza, es de atrás. Entonces el mundo vuelve a mí, y me doy cuenta de que de alguna manera todavía estoy agachado sobre la bolsa, pero tengo los hombros todos encogidos y la cabeza inclinada hacia atrás, como si los músculos de mi cuello tuvieran calambres. Jadeo muy fuerte, como si me estuviera ahogando, y lentamente llevo mis patas hacia donde ocurrió la explosión. Van automáticamente a la parte posterior de mi cabeza, entre el lugar donde se une el cuello y el cráneo. Me siento allí por unos segundos, muy confundido, preguntándome si algo cayó del techo mientras sigo mirando la bolsa. Eres un grandísimo hijo de... Luego otra explosión, un poco más alta que me golpea la cabeza y las patas. Esta vez siento que mi cuerpo se pone rígido de la manera más extraña. Mis piernas se enderezan, lo que me empuja lejos de la bolsa y sobre mi espalda. Luego veo mis brazos levantados, mis patas extendiéndose hacia el techo. Como un maldito cagadero de ladrillos. Parpadeo hacia el cielo sobre mi confundido, preguntándome por qué está tan amarillo y sucio. Sigo parpadeando, esperando que vuelva a ser azul o negro con estrellas, sea cual sea la hora que sea. Puedo oír a alguien a mi lado moviéndose. Luego siento algo en mi cadera. Alguien tirando de mis pantalones. Ahora, ¿dónde los pusiste? Está murmurando sobre mí y reconozco la voz de Jack, pero ¿qué está haciendo Jacobo? Jack, la mina. Me agacho para cubrir mi bolsillo tratando de preguntarle qué diabros está haciendo, pero todo lo que sale de él es gemido confuso que no suena como yo en absoluto. No, no, baja las patas o te golpearé de nuevo. Me tomo un segundo, pero logro concentrarme en el hombro. En el hombro, perdón, no lo sé, estaba bien. En el hombro más pequeño. Para mí, así mucha gente se ponga en mi contra de las tres joyas del grupo Echo, que sería Echo, Adastra y The Smog Room. Lo siento, pero por historia The Smog Room se lleva el podio para mí. Me tomo un segundo, pero logro concentrarme en el hombre más pequeño que se inclina sobre mí, con una pata hurlando de mi bolsillo, mientras la otra sostiene una pala. Empiezo a preguntarle de nuevo qué está haciendo, pero luego su pata se separa de la mía y deja escapar una risita tan fuerte y aguda que me hace estremecerme. Ahí están. No puedo ver lo que sostiene, pero escucho el quintineo de las monedas, y todo vuelve a mí en una casca de confusión, dolor y, sobre todo, ira. Me lanzo y agarro su brazo, pero me quedo demasiado corto cuando una ola de dolor repugnante recorre mi cabeza y baja por mi espalda. Me esquiva fácilmente. Abajo, gatito. No quiero, pero te daré otro si no te quedas tirado en el suelo. El hombre se aleja hacia su linterna mientras yo me quedo sentado, poniéndome una pata en la nuca como en un gemido. Su sombra bloquea la luz y me doy cuenta exactamente de lo que está haciendo Jack, Jacobo. ¿Por qué Jacobo, Jack? Intenta dejarme aquí, perdido en las minas mientras se lleva mi dinero, todo lo que tengo. Un gruñido sale de mi garganta, y casi sin siquiera pensar en ello, me abalanzó tras él, justo cuando está a punto de levantar su linterna. Mis patas se estrellan contra su espalda, justo en sus homopratos. Como seguía mencionando, como seguía mencionando él, soy muchísimo más grande que él, y él cae como una cerilla rota, con el vientre cayendo en el suelo. ¡Oh! Lo escucho perder el aliento, y antes de que pueda hacer algo más, le golpeo en el costado de la cara con el puño tan fuerte como puedo, cuatro o cinco veces. Él grita después del primero, pero se queda en silencio después del tercero, paralizándose debajo de mí. Me siento encima de él, aleando, todavía preguntándome qué diabros acaba de pasar. Mientras miro a Jack, sus párpados revolteando, y la sangre que sale de su boca, me doy cuenta de lo estúpido que soy. ¡Qué estúpido! La mayoría de la gente probablemente habría visto esto venir a una milla de distancia, pero yo quería conocer a Jake. Jacobo. Al menos todo lo que puede saber de una persona en una semana. La idea de tanto oro, de vivir rico, me había quedado completamente cegado por ese pensamiento. Jack comienza a gemir más fuerte y a moverse más, así que me hacía un poco más así alcanzó su pata derecha, así que alcanzó su pata derecha, lo obligó a abrirse y agarró mis monedas. Las aprieto protectoramente contra mi pecho, mientras me levanto, sintiendo una repentina oleada de mareos mientras lo hago. Tropiezo hacia la abertura. Luego me apoyo en ella, en un momento, recuperando el aliento, esperando a que mis ojos borrosos se enfoquen. El dolor agudo de mi cabeza ha desaparecido ahora, reemplazado por un latido profundo que penetra desde la nuca hasta la parte posterior de mis ojos. Levanto la mano para flotarla de nuevo y mi pata sale mojada e ensangrentada. Empiezo a preocuparme de que pueda estar más herido de lo que pensaba. Necesito ayuda. Que alguien lo revise, pero primero necesito encontrar la salida de esta maldita mina. Empiezo a abrirme. Paso de nuevo por la abertura, pero entonces recuerdo que necesito la lámpara. Me doy la vuelta y encuentro a Jack ya levantado, moviéndose hacia mí, a solo cinco pies de distancia, esta vez con el pico en sus patas. Atontadamente me pregunto si es el sonido palpitante y acelerando en mis oídos lo que me impidió escucharlo, pero no tengo tiempo para pensar en nada más mientras él corre hacia mí, empujando la cabeza del pico hacia mi cara. Esta vez no hice nada, solo grita. Me estremezco y levanto mis patas, pero también dejo que mis pies se salgan debajo de mí y eso es lo que me salva cuando aterrizo con fuerza sobre mi trasero. Ah, ok, se fue hacia atrás, pum. Y escucho al metal golpear la dura pared de la cueva detrás de mí. La caída envía una ola de dolor a través de mi cabeza, pero es tan fuerte que me han arcado así, casi vomito. Pero luego veo a Jack levantando el pico por encima de su cabeza, listo para aterribarme. Me va a matar. Incluso después de lo que pasó, me parece casi imposible de creer, pero ahí está, frente a mí, el hombre que pensé que era mi amigo, recortado por la tenue luz de la lámpara, con los músculos bajo el pelaje tenso y una mueca de furia en su rostro. Grito, levantando las patas para protegerme. Las monedas caen al suelo, mientras la idea de que me atraviesen como con un pico me infunde de miedo como nunca antes había sentido. No lo hagas, no lo hagas. Mientras lo levanta, golpea contra el techo del hueco y Jack comienza a ajustar el ángulo del pico de la punta. Sé que esta es mi única oportunidad y me levanto del sol hacia él, corriendo hacia él mientras agarra su arma. Entra en pánico y se abalanza demasiado tarde, el mango de manera aterriza débilmente contra mis antebrazos cuando lo alcanzo y la agarro. Ambos gruñimos y gruñimos mientras lo inmovilizo contra la pared, manteniendo su arma sobre su cabeza con ambas patas, tratando de levantarla de su alcance. Sin embargo, lo tiene bien sujeto, al menos hasta que retira su pata derecha para intentar golpearme en el costado. Estoy tan tenso por la ira y el miedo que no siento nada, y sin una de sus patas puedo quitárselo. Tropiezo hacia atrás mientras él cae. Él me mira. Nuestros ojos se encuentran. Tomo la cabeza de la camioneta, el pico, y lo golpeo justo enfrente tan fuerte como puedo. El sonido es profundo y repugnante, como a hielo rompiéndose en un río helado. Cuando le quito el pico, su expresión es completamente diferente, sus ojos vacíos y distantes. Se inquina allí por un momento y luego su cuerpo repentinamente sufre un espasmo. Y se enderece antes de deslizarse hacia un lado por la pared para recostarse boca arriba. Veo sus patas cerrarse en puños, acercándose a su pecho antes de dar este gran y pesado suspiro. Luego deja de respirar por completo. Esta imagen es nueva. Es lo bueno de retomar una Vision 9 después de mucho tiempo. Esta será en la parte 2, porque en la parte 1 dejaré el mismo icono que habíamos puesto en la primera parte de hace mucho tiempo. Es lo bueno que vamos a ver las nuevas imágenes y cosas así. Jack. Hombre, le acabas de enterrar el pico, Samuel. No se mueve, en absoluto. Solo por su aspecto puedo decir que está muerto. Sigo mirando, mi mente todavía tratando de descubrir cómo llegué aquí hace apenas 10 minutos, pero por mucho que mire, nada cambia frente a mí, ya que está muerto en el suelo. Siento un escalofrío recorrer mi columna, y hay una sensación de temor que comienza a subir desde la tierra hacia mis piernas, y subir hasta mi estómago. No sé por qué, pero siento que me observan. Como que acabo de despertar algo, y ahora me está mirando. Dejo caer el pico, y me alejo de Jack. Mis nervios me fallan. Hombre, pero el karma que maneja... El karma que maneja a Echo no debería que aplicarse exactamente a Samuel. Samuel se estaba defendiendo. A pesar de todo lo que ha pasado, nunca antes había visto a nadie muerto. Temblorosamente, me alejo de él y miro a mi alrededor. Necesito recuperar mi dinero y largarme. Si me atrapan así, los hombres de aquí no necesitarán muchas más razones para colgar a un apu como yo. Alcanzo la lámpara que he estado sentada pacíficamente en el suelo todo este tiempo. Todavía estoy inestable, todavía tembrando, así que cuando intento levantar la manija de alambre, se me derrumba todo. Al instante la llama se apaga. Miro en estado de shock, la repentina y completa oscuridad, antes de buscar a ti entrar a la linterna, como si al levantarla fuera a encenderla nuevamente. En lugar de eso, simplemente toco el vidrio calentado. Ay, creo que se me apagó la cámara. Que no haya quedado en una... Ay, sí, porque siempre quedo en una pose toda tonta. A ver, dame un segundo. Vamos a pausar. Ah, ahí volví. Listo, ahí volví. Aunque, no, sí, está. Bueno, sí, está un poquito lento, pero... En lugar de eso, simplemente toco el vidrio calentado, haciéndome silbar, mientras se me queman las yemas de mis dedos índices y medio. La forma de la llama ahora apagada, quemada en mi visión, es lo único que puedo ver ahora. ¿Otra vez? Un segundo, sí, otra vez. A ver, dame un segundo. O a tocar... Bueno, ya está la última oportunidad. Si falla... Me quito la cámara. No, 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 no. Susurra en la oscuridad, dándome cuenta de repente de lo profundo que estoy en todo esto. Para empezar, no sé la salida. Y ahora, sin luz, intento mantener la calma, tragando saliva. Sé que frente a mí está la abertura que conduce de regreso a la mina. Ya que había dicho algo acerca de que otros conocían este lugar, tal vez podía encontrarme con alguien, o simplemente encontrar la salida. No caminamos tanto, ¿verdad? Camino con cuidado hacia adelante, extendiendo las patas hasta que encuentro la pared. Desde allí, palpo hasta que encuentro la pequeña abertura que conduce a los túneles principales. Sabiendo que dejé caer la moneda aquí, me arrodillo y empiezo a buscarlas. Por favor, por favor, déjame encontrarlos. Me susurra a mí mismo. Adiós, a la nada, rogando que mis patas sientan el frío metal. No puedo haber estado buscando por más de un minuto cuando de repente algo se desliza por mi columna, como si un dedo estuviera subiendo por sí. Otra vez. A ver, déjenme pausar. Bueno, creo que ya. Estoy un poco lagueado. Pero... Creo que ya. A ver, bajo un poquito el volumen. Ah, sí. No puedo haber estado buscando por más de un minuto cuando de repente algo se desliza por mi columna, como si un dedo estuviera subiendo por mi espalda. Luego respira mi oído. Dejé escapar un grito involuntario, me di la vuelta sobre mi espalda y gateé hacia atrás hasta que llegué contra la pared. Una barra de dolor atravesando mi cerebro mientras lo hacía. Jack. Miro con los ojos muy abiertos hacia la oscuridad, el lugar donde lo dejé, escuchando, con el corazón a punto de salirme del pecho. Nunca he estado más asustado en toda mi vida. Algo se mueve en el hueco conmigo, más a la derecha donde estoy, mirando. Me estremezco, con las orejas pegadas en la cabeza. Jack. Grito de nuevo, realmente esperando que el hombre todavía esté vivo y que esto no sea otra cosa, sea lo que sea. Porque se siente como algo más. Pasan unos momentos de silencio, entonces empiezo a darme vuelta y es cuando siento que algo se inclina sobre mi hombro. Grito como nunca antes lo había hecho, rascando la pared frente a mí, tratando desesperadamente de encontrar la abertura. Cuando lo hago, me obligo a pasar. Mis hombros raspan dolorosamente contra las paredes. No entiendo. No entiendo. Algo viene detrás de mí, a través de la pequeña grieta, y no es Jack. Definitivamente no es Jacobo. Corrí hacia el otro lado. Mi cara se topó con la dura pared de tierra del túnel más grande. Mi cabeza se echó hacia atrás y me dejó la nariz escocida. Tropiezo hacia mi derecha, en dirección de donde sé que vinimos. Nunca he tenido problemas de ver en la oscuridad, pero eso está en una oscuridad total, como la tinta. No hay nada que pueda ver. ¡Ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! Ya no importa que me atrapen más. Solo necesito salir de aquí. Mis patas se mueven salvajemente, sintiendo las paredes, sintiendo lo que está delante de mí. Ya no puedo oír lo que hay detrás de mí, pero eso no importa. Acabo de matar a un hombre, y algo que no puedo explicar sucedió inmediatamente después, y simplemente no puedo entenderlo. Choco con fuerza contra la otra pared, y elijo al azar la siguiente dirección, dirigiéndome hacia la derecha nuevamente. Todavía palpando a ciegas, con mis patas destrozadas. Finalmente, mi ingenio me alcanza y me obligo a reducir la velocidad, a dejar de hacer tanto maldito ruido para poder escuchar. Está en silencio. Lo que sea que me estaba siguiendo, ya no está, o simplemente está demasiado lejos. Pero mientras escucho y escucho algo muy atrás en el camino por donde viene. Un sonido entrecortado, rítmico, profundo y chirriante. No sé qué es. Su volumen aumenta y me presiono contra la pared con las patas hasta el hocico para evitar respirar demasiado fuerte. Está muy lejos, pero se está volviendo tanto más fuerte que hace eco en el túnel. Luego silencio. Entonces me di cuenta de que estoy llorando, y trato de acallar los sollozos que me agitan en mi pecho. No recuerdo la última vez que lloré. Estoy congelado. Sé que este no es Jack. Jack está muerto, y había algo más en ese hueco conmigo. Simplemente me alejo de donde vino el ruido, y empiezo a moverme de nuevo. Esta vez estoy caminando, y aunque las lágrimas siguen corriendo por mi rostro, al menos estoy tranquilo. El miedo total y abrumador se ha convertido en una sensación sorda, casi entumecida en mi pecho. Camino sin rumbo de izquierda a derecha, cada vez que siento que se abre un nuevo pasaje con mis patas. Si bien los sonidos desaparecen, la sensación de que algo me observa nunca desaparece. Creo que deámbulo durante unas horas, tal vez más. Es difícil llevar a cuenta el tiempo cuando todo está negro. Pero debo haber estado toda la noche, porque lo que me salva es ver a luz saliendo al final del largo túnel. El que atravesamos. Me acerco a él por instinto, sin sentirme realmente emocionado de verlo. Me siento aliviado, pero adormecido, al igual que el mío. Subo con cuidado las rocas y salgo temprano en la mañana, cuando el sol apenas sale. Será mejor que salga antes de que la ciudad realmente empiece a despertar. Me deslizo sobre la roca hasta el suelo. Mi camisa. ¿Y mi camisa? Se suben mientras lo hago, y siento la roca áspera arañar mi pelaje hasta mi estómago y mi pecho. Me inclino allí por un momento, sintiendo las comesuras de mi hocico hundirse mientras mi cuerpo comienza a intentar llorar de nuevo. Pero me detengo. Ya no lloraré. No puedo llorar ahora. La gente podría verlo. Podría sospechar algo. Entonces, con una respiración profunda, me doy la vuelta y empiezo a caminar por la pendiente de la colina, hacia el camino a la entrada principal de la mina. Una vez que llego allí, empiezo a regresar al salón. Mis pies levantan polvo, ya que apenas puedo levantarlos en este punto. Delante de mío, veo a alguien caminando por la calle, un tipo grande, y es solo entonces cuando mi estúpida cabeza se da cuenta de que ser visto en este momento sería algo muy, muy malo. Pero él ya me ha visto y lo reconozco al mismo tiempo que él me reconoce. De hecho, se detienen secos solo para mirarme. Yo también me detengo sin estar seguro de lo que está a punto de hacer el sapo traidor ese chismoso. Luego, corre el resto del camino con sorpresa en su rostro. A mí no me cae bien. O sea, él y las otras rutas nos vende. No sé, a mí no me cae bien, lo siento. Quizás terminar, porque yo jugué muy poquito la ruta de Nick, quizás jugando más con él, en la ruta de él, quizás cambio mi opinión. Sí. Pero debo que admitir que no es que me caiga muy bien. Bueno, dejémoslo hasta acá, 45 minutos. Gente, espero que les haya gustado mucho. Este es, espero que sea la reactivación del canal. Ha sido un proceso difícil para mí. Mudarme, empezar a trabajar a tiempo completo, de repeso, irme a algunos fines de semana, a otra ciudad, por mis estudios de la maestría. Digamos que ha sido un proceso muy difícil para mí. Pero espero poder reactivar el canal. Extrañaba mucho reactivar el canal. En fin, espero que les haya gustado este reinicio. Espero que lo apoyen. Y no sé, no más, nos veremos en una próxima parte. Espero mañana grabar más. Quiero hacer un maratón de The Smoke Room. Así que nos vemos y chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!